hola a todos amigos y amigas de youtube espero que estén muy bien el día de hoy y chicos es bueno estar de vuelta por acá sé que había pasado algo de tiempo desde el último vídeo que estuvimos aquí al canal pero saben cómo es esto del estrés así que bueno qué mejor manera de relajarse con un nuevo vídeo en este caso así es que muchos se los pedían pues lo que es un nuevo top de mejores juegos android compatibles con un gamepad en este caso la parte número 14 ya casi 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 15 vídeos no así que bueno quédate aquí en este vídeo porque ya comenzamos y bueno amigos el primer juego que vamos a ver el día de hoy se llama deer hunter y si amigos es un juego de disparos y primera persona en este caso un juego donde nuestro objetivo principal va a ser pues eso cazar avenados así que antes de nada te comento que si tú eres un poco fácil en cuanto a estos temas te comento bueno que este no puede ser tu juego pero si por lo contrario no tienes problemas con este estilo de juego no te preocupes ya que estamos con un juego que está muy bien de hecho ya que bueno en cuanto a controles tenemos que desplazarnos con los alrededores de nuestra represa básicamente utilizando pues el controles en batalla y también por supuesto en este caso lo que es nuestro mando no todo esto pues digamos en cuanto a la jugada está muy sencilla pero te comento que tenemos y digamos un poco más de compensación en cuanto a la variedad de armas buena calidad de mapas y por supuesto un excelente rendimiento no además de que bueno realmente es un juego que es sencillo sí y lo mejor de todo es que los juegos de stop de comienzo también no ocupan conexión de internet no así que pues si un juego puede jugar en prácticamente cualquier lado y que mejor con un gamepad no así que si dejará en la descripción de este vídeo y bueno el siguiente juego del día de hoy se llama into the dead en este caso la nueva y segunda parte de este juego y chicos es un juego runner de zombies en este caso tenemos como objetivo principal pues eso alcanza la mayor distancia posible con nuestro personaje en este caso también podemos utilizar pues lo que son diferentes armas de todo tipo de hecho desde pistolas ametralladoras escopetas e inclusive granadas y porque no también tenemos un perro que nos va a ayudar un poquito más pues a lo que es a sobrevivir en los niveles no luego que debe saber en este caso de diferencia en cuanto al primer juego es que tenemos mejores gráficos un peso un poquito mayor pero se compensa muchísimo con el modo historia los demás modos de juego no también un pequeño dato que debes conocer es que bueno el juego a pesar de que pues es compatible con mando en lo que vienen siendo los menús del juego en sí para poder seleccionar una misión y abrir una caja o algo por el estilo de utilizar la pantalla táctil pero no te comento que ya en el mero juego ya lo que es pues la correr escapar disparar y eso ya podrá hacerlo perfectamente pues con tu mano no hay que pudorar absolutamente nada no así que si un juego nuevo relativamente ligero que si por supuesto vale la pena descargar vamos ahora con un juego que no necesita presentación chicos y si estamos con un juego que es de los más clásicos que puedas encontrar en android en este caso estamos hablando de pacman también te comento que en este caso también es la versión de champions league edition que bueno y estás preguntando qué tiene de especial esta versión o qué tiene de diferente y bueno básicamente es como una especie de un juego de esos que son como que de manera infinita que no tienen un fin básicamente es ir acumulando y acumulando y acumulando puntos hasta que hacer una mayor puntuación es básicamente el objetivo de este juego ya no es tanto digamos terminar el nivel sino más que nada juntar mayor cantidad de puntos te comento que por eso te das cuenta que sólo aparecen unas cuantas bolitas y los fantasmas van pues avanzando poco a poco cuando tú vas terminando cada sección del nivel van apareciendo cada vez más y claro que es un poquito más complicado no es un juego que aunque no es como tal el juego original está pasando bastante bien tenemos dos modos de juego y bueno mira la verdad es que gráficamente se ve muchísimo mejor se ve súper bien la calidad de audio es igual de buena y por supuesto el otro juego es totalmente compatible con un gamepad no y por supuesto te convenio y te repito que este juego también pues no ocupa con internet no así que pues si un juego de reacción rápida siempre hace más fácil jugarlo con un mando no y por supuesto descanse en la descripción de este vídeo así es amigos estamos un juego de asfaldo 8 y si sé que es un juego que realmente todos conocen pero lo que muchos y para mi sorpresa también pues es que no sabían que esto se puede jugar con un gamepad así es como puedes darte cuenta en tu pantalla también es nativamente incompatible con mandos por lo que bueno claro podrás jugar perfectamente con cualquier tipo de gamepad moverte en los menús no sé etcétera no claro que te comento rapidísimamente que este juego si eso de ninguna manera no lo conoces tenemos unos excelentes gráficos de hecho son los mejores juegos con mejores gráficos por supuesto se repercutan en el peso también tenemos excelente música y por supuesto muchos modos de juego no inclusive modo multijugador en línea no obviamente tiene publicidad pero bueno como siempre igual pues apagar el internet ya te libras de todos esos pues anuncios o ventanas emergentes no te repito te comento que obviamente el juego es bastante bastante pesado pero si realmente aunque si ocupa un poquito más de potencia con la opción que tiene para digamos regular los gráficos podrá jugarlo casi casi en cualquier dispositivo no y si para hacer un juego de coches que ya tenga algo de tiempo en android la verdad es que está pasando bastante bien si es un juego de juegos favoritos tanto en android como en pc y pues obviamente con un gamepad se explota muchísimo más no así que si dejará en la descripción de este vídeo y bueno llegamos al último juego del día de hoy y si chicos estamos con un juego de fútbol súper sencillo de muy poco peso pero que aún así está muy bueno este juego chicos se llama stickman soccer y si chicos también no es un juego relativamente nuevo pero la verdad es que para el peso que tiene está muy bien la verdad no es nada pesado y es también totalmente compatible con un gamepad no obviamente no esperes una cualidad tipo fifa tipo ps gráficos o comentaristas pero bueno este juego como que se enfoca es simplemente ser un juego de fútbol con estos personajes de stick que son como digamos stickers dibujos caricatura garabatos la verdad es que el juego se ve bastante bastante bien es un concepto diferente y por supuesto el hecho de que sea compatible con un gamepad de manera nativa sin tener que tener la configuración está bastante bastante bien y por supuesto este juego no pide conexión a internet se puede jugar perfectamente desconectado lo único que te puede digamos molestar un poco es que para lo que son de bloquear diferentes equipos de o selecciones la manera que tienes para hacerlo es una de dos comprando con dinero real o viendo un vídeo de aproximadamente 30 segundos para poder explicar así pues ese equipo no pues nivel no entonces ponte a pensar si son no sé 30 países y 30 equipos por 30 segundos cada uno pues si te va a tomar días desbloquear todos los equipos y países pero mira aún es una opción buena que tiene en ese apartado de que ok pagas o ves un anuncio para poder bloquear al equipo no me parece un poco tonto que estén bloqueados pero bueno aún así el juego está bastante bastante bien y como te comento pues son pequeños dibujos básicamente luego ni notas qué equipo esto se ven prácticamente iguales no así que si buscas un juego de fútbol muy sencillo muy sencillo que no tenga publicidad que no pese mucho pues bueno esta puede ser una opción interesante además de que también es compatible con un gamepad no y si por supuesto se hagan la descripción de este vídeo y pues nada chicos hemos llegado al final de este vídeo como siempre si este vídeo les ha gustado pues bueno no dejarme su gran like a este vídeo también de igual manera pueden comentar qué opinan y por supuesto pueden suscribirte a este canal e igual hacer clic en la campanita de notificaciones que verás en la parte de abajo para que bueno así cada vez que sube un nuevo vídeo te llegue un pequeño mensajito ya sea a tu celular o a tu pc avisando que sube un nuevo vídeo aquí al canal y así serás los primeros en ver este contenido y pues nada chicos ya nos vamos pero antes eso vamos a ir con los saludos del día de hoy saluditos para saurus 10 también otro saludito para android world otro saludito más para sean de fuentes y por último saluditos para alejandro escudero y bueno esos fueron los saludos del día de hoy como siempre ya lo sabes si quieres que te saluda en un próximo vídeo pues lo único que debes hacer es hacérmelo saber en la caja de comentarios de este vídeo que estás viendo el día de hoy y pues nada chicos como siempre yo soy carlos este es su canal androidosis y ustedes ya lo saben nos veremos en un nuevo vídeo bye bye y